Hola amigos de VideoSB, estamos en este momento en el municipio de Gotera, en el departamento de Morazán. Un hermoso lugar con mucha historia. Aquí tenemos la iglesia, la parroquia San Francisco de Asís de Gotera. Miren que belleza de edificio, es un edificio bastante antiguo, espero que no pierda su belleza a pesar del tiempo. Aquí estamos frente a la alcaldía municipal, y pues aquí podemos ver a la gente transitar bastante tranquila. Y aquí atrás de estas láminas es donde van a construir. Aquí un vistazo para lo que se va a construir. Sin más, les dejo este video, espero que le puedan dar like. Aunque no sean de Gotera, pero apoyen, ¿verdad? Estos bonitos pueblos de nuestro querido país, El Salvador. Sin más, los dejo en esta ocasión. Y espero que hayan disfrutado de estas bellas imágenes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.